El reportero nos dice que lo que le había dicho era que era delivery. No, conocerlo no, de Visto lo conozco. Hace dos meses que vive acá. Y bueno, que entraba, salía y es todo lo que le puedo decir. En estos dos meses, ¿usted vio movimientos extraños en el piso 11? No, extraño, no sé a qué se le dice extraño, pero amigo, se iba, entraba, salía. Extraño no tenía nada, no sé. ¿Supuestamente le había comunicado a alguien de qué trabajaba, qué se dedicaba? No, supuestamente a él mismo que hacía el trabajo de delivery.